Hola, cara. Rosas muy bonitas. Oléis bien y todo. ¡Qué mentira! Bienvenidos un día más al canal de Ro en la Red. Y hoy, puesto que ya hacía mucho tiempo que no hacía uno, y Yoma Remacheron me ha recordado por mi Facebook de Ro en la Red, haz repaso de comentarios. A ver cómo... Repaso de comentarios. Elisa Puerta Cupcakes me dice, Ro, ¿podrías beber leche con una pajita mientras estás boca abajo haciendo el pino? Sumire me dice, me encanta Ro cuando se curra tanto los sketches. Ya, a mí también, la verdad. DMG me dice, ¿soy el único que no entiende el final del vídeo? Juanma, ¿puedes venir un momento? Sí, ¿qué pasa? ¿Tú lo entiendes? Claro que lo entiendo, en el vídeo anterior, suscríbete, comenta... Claro que lo entiendo. José Tomás Mulero me dice, Ro, ¿tienes Messenger? ¡No! Seguimos en la red media. Corablogs me dice, es que me veo contigo, me-me-o. Me-me-o, 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 me-me-o. No, Gloria Pons me dice, Ro, ¿cómo se te ocurrió ser youtuber? Una vez recuerdo que... Mi vida es una mierda. Yo quiero un trabajo estable, que, pues no sé, con dinero, que monetice bien... ¡Ya sé! YouTube... La cagaste... La cagaste... La cagaste... Ana Paula Osorio me dice, Ro, baila como Michael Jackson. La cagaste... La cagaste... ÁngelaY95 me dice, ¿por qué no hay comentarios? Si tú me has escrito, ¿por qué no hay comentarios a través de un comentario? Sofía Col me pregunta, ¿cuánto mide Roimano? Bien, yo mido 1,60, Manu 1,91, es que lo preguntasteis muchos en el vídeo de altos contrabajos. Pablo Puck me dice, estás desenfocada, cierra el diafragma. ¿Mauro mata pollos? ¿Por qué matas pollos? ¡Hazte algo de verdad! Cogéis unas bragas, de esas que usas solo cuando tienes las reglas, sí, de esas grandes y que dices, ¿por qué tengo esto en el cajón de las bragas? Es una compresa, la pones de un lateral de la blaga al otro, porque como estas compresas son tan grandes, lo quitas esto, pones las alas y ya está, ya tienes tu dodotis particular. Me he subido mucho la luz blanca. Alianonce me preguntó, ¿estás a favor de la homosexualidad? ¿Eres de alguna religión? ¿Qué opinas acerca del aborto? Ah, sí, seguimos en la Edad Media, claro. ¿Estar a favor de la homosexualidad? O sea, es algo que puedes estar a favor o en contra. Pues, ¿se puede estar en contra de la heterosexualidad? Claro, porque yo ahora puedo estar en contra de la heterosexualidad. Porque crean niños. En Facebook Raquel Teruel Figueras me dice, Ro, ¿por qué los vídeos los hacéis en los viernes? Hacéis sin H. Ro, cierra el diafragma. Si no, eres tonta, un litro se cierra. Sí. Y hasta aquí el repaso de comentarios de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de comentar para salir en otro repaso de comentarios y darle a me gusta si os ha gustado. Yo os veo aquí el viernes que viene y hasta entonces... ¡Duy! Susana Love Books me dice, soy la única que piensa que Ro es una novia psicópata. ¡Suscríbete al canal!